Todos los días siempre junto a vos, tu compañía, el mediodía, el sol. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón. Déjame estar contigo una vez más, soy Miriam Freita y esto es para vos. ¡Voy! Hola Miriam, muchas gracias, contenta, siempre para mí es un placer poder portar la corona de esta música que abrazó hace tanto tiempo. Y bueno, la acompañada de un gran amigo como es Henry. Tenerlo aquí es un verdadero lujo, me parece que Corrientes se caracteriza por la calidad artística en carnavales, en vestuarios. Y él es un gran representante, con ustedes el señor Henry Cardoso. Henry, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Nos debíamos esta charla. Totalmente, totalmente. Nada, muy feliz por estar en tu programa y nada, a disfrutar. A disfrutarlo. Los dos es una combinación maravillosa porque Flor está viviendo un momento, yo creo que trabajaste muchísimo para llegar a este momento y por eso hay que disfrutarlo. Está protagonizando Bella Esencia, el musical que ustedes vieron también a través de nuestro programa. Es nuestra reina nacional, está haciendo miles de presentaciones y has demostrado tu calidad artística, tu verdadero talento. Felicitaciones, Flor. Muchas gracias. Bueno, la verdad que Bella Esencia es un trabajo que nos llevó mucho tiempo. Estuvimos desde mediados del 2013 trabajando de la mano de Natalia Rodríguez y Alejandro Barbosa, que son nuestros grandes directores. Bueno, también agradezco porque confiaron en nosotros, nos sacaron de nuestro lugar de cantar. De comodidad. A de pronto ponernos en la piel de personajes, aparte tan mágico como son los cuentos de Disney, en este caso una versión de La Bella y la Bestia. Así que feliz por el acompañamiento de la gente, sobre todo, que creo que es lo que todos buscamos, el reconocimiento y el acompañamiento. Y gracias a Dios lo estamos logrando. Y la oportunidad de poder mostrarlo, porque muchas veces puedes tener mucho talento, pero no llega la oportunidad. Y en este caso se conjugaron todos los planetas, así que felicitaciones. Y aparte es como que a ella también vos la ves en un papel o la ves de una manera y la viste en Bella Esencia y vos decís, ¿quién es? Es Florencia, decía yo. Claro, claro. Me encantó. Me encantaron. Sí, claro. La fuerza, su voz, su presencia, su magia, porque realmente reflejabas a la Bella. Y vos, Henry, que no parás de trabajar, su generador, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, que es muy importante eso. ¿Estás con las mejores, con las más lindas, con las bellezas, con las musas del carnaval? Totalmente. Nada, estoy laburando muchísimo, tengo mucha propuesta. Tengo 10 o 12 trajes aserrados para el nuevo carnaval. Gracias a Dios, siempre agradezco a Dios todo lo que me da. Y nada, proyectándome, viendo las propuestas que me va dando la vida. Y gracias a Dios tengo muchas y cada vez son mejores. Qué lindo. Así que, aprovechándolo. ¿Sabes por qué me gusta contarlo? Porque muchas veces la gente lo puede ver desde televisión y te ven a vos en un escenario, o te ven a vos en una nota y ven el trabajo majestuoso que presentás. Totalmente. Pero ustedes, para llegar a donde están, pasaron mucho, trabajaron mucho, se esforzaron, ambos son del interior. Cuéntenme un poco de su historia. Comenzamos con La Reina, ¿verdad? Sí, totalmente. De San Miguel Natal. De San Miguel, así es. Yo viví en mi pueblo hasta los 17 años. Sí. Y la verdad es que el canto siempre fue algo muy cercano a mí, primero por mi familia, ¿no? Vengo de una familia musiquera y chamamescera, para variar. Pero en el pueblo no hay academias ni nada que te formen. Entonces, solamente el talento que uno pueda llegar a tener y las ganas y la pasión. Bueno, de pronto vine a Corrientes y empecé a estudiar en el Instituto de Música. Me recibí de Técnica Superior en Canto. Ahora sigo estudiando el profesorado de Música. Luego me encuentro con un casting para hacer un musical, que para mí también era una locura. Y a Don Nuevo. Un desafío. Un gran desafío, sobre todo porque tengo una personalidad muy cerrada. Como ustedes siempre dicen, soy muy tímida, aunque no parezca. Entonces, bueno, fue un proceso duro, sobre todo, para mí. Y, bueno, pude también grabar mi disco, salir Revelación en la Fiesta Nacional del Chamamé. Muchas cosas, ¿no? Que, bueno, me fueron formando como artista, como persona. Y ahora, bueno, la frutilla, el postre, como se dice, poder portar la corona del chamamé, justamente. Que también me enseña muchísimo. Sí, pero aparte estás rodeada de grandes... Y aparte hay que destacar algo que es una mena muy humilde. Sí, sí, totalmente sencilla. Te da ganas de abrazarla. Mirá que yo no soy de los mismos ni nada de eso, pero... Le querés contener. Totalmente, totalmente. Pero qué bueno, qué bueno. Qué bueno porque son buenos ejemplos. O sea, cuántas... Qué lindo sería que muchas nenas... Es lindo escuchar que alguien diga... Claro, que muchas nenas digan... Ay, cómo me gustaría alguna vez ser como Florencia. Hay muchas nenas que sueñan con ser cantantes, que ser reinas, con poder ocupar un lugar en un escenario. Entonces vos sos un ejemplo maravilloso para presentar a Flor. Te lo digo de otra razón. Muchas gracias. Gracias a los... Y vos igual. Y yo más así. Sí, más o menos. Pero nada, yo soy de Corrientes. ¿Vos sos de Corrientes? De Corrientes, de los siete años de trabajo. De los siete, amor mío. Toda la vida. Tuve una vida bastante. Es como, yo digo siempre que tengo como la historia de vida de la Cenicienta. Pero me lo gané yo. Te lo ganaste. No llegó el príncipe ni nada. Pero me lo gané yo, laburando, poniendo lo mejor de mí. Y sobre todas las cosas, yo creo que ser buena persona. Eso es muy importante. Eso es algo que nosotros siempre tratamos de promulgar. Me parece que siendo buenas personas se llega, se llega. Pero ahí te cuesta más, ¿eh? Te cuesta más. Que siempre hay atajos. Pero cuando vos te lográs algo con tu esfuerzo y te lo ganaste, no te lo puedes sacar. Miriam, hay veces que yo no puedo creer lo que logré, donde estoy, con la gente que estuve, que sigo estando. La gente que me escribe por Facebook es una cosa de loco. Que digo, sin proponérmelo, evidentemente Dios y la vida tenía algo preparado para mí y es esto. Y lo sé aprovechar y lo sé valorar muchísimo porque amo lo que hago y cuido todo lo que puedo llegar a hacer. Mirá cómo se me pone la voz al respecto de mi trabajo. Así que nada, muy feliz. Qué maravilla. Yo me tengo que ir a una pequeña pausa, ¿sí? Un ratito nada más. A la vuelta vamos a hablar sobre el presente. Porque hicimos un repaso así muy rápido de cómo han llegado hasta este momento. Pero vamos a hablar del presente, vamos a hablar de los proyectos. ¿Se quedan con nosotros? Volvemos en un ratito. Muchas gracias a la gente del Banco de Corrientes con su tarjeta Aorus Visa por acompañarnos. Volvemos después de la pausa. No se vayan, ¿eh? Ya regresamos. Corrientes apuesta a la salud pública, por eso refaccionamos enteramente el área de oncología del hospital. Es una obra realmente que ha superado todas las expectativas. Yo no he visto otro lugar como este. Es el referente en la provincia de Oncología. Está hecho con empresas correntinas. Con manos correntinas y con dinero de los correntinos. El trabajo para nosotros es igual para el presente que tiene obra social como para el que no tiene. El trato es el mismo. Esto lleva muchos años de pensamiento y de sueños. Que, bueno, ahora se concretaron. Esta obra es un modelo en el NEA, lo que hace que sea un orgullo para todos los correntinos. Vamos para adelante. Todos juntos. Ahora. ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el super que está de tu lado los tiene todos. Vení. Tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras, sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el super que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Llegó el diario más completo de la región. El diario con mayor cobertura en todo el NEA. Diario Norte. Haga crecer su empresa. Anuncie con nosotros. El mejor vehículo comercial del NEA. Para anunciar. Visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte. El diario de corrientes. Visítenos en www.nortecorrientes.com Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo, Silkei Dermoesthetic nos trae del futuro. Resplendizad Danosfer. Una nueva y exclusiva asociación biointensiva para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel. Silkei Dermoesthetic. Innovación biocientífica para la belleza de la piel. Río Arriba Suites and Apartments and Restore. Río Arriba Suites and Apartments and Restore. Desde Bellavista. Para todo el mundo. ¿Sabes que para estar espléndida todo el año? Yo te recomiendo el centro de cirugía plástica de la doctora E.B. Blanco. Y encontrás todos los tratamientos invasivos y no invasivos. La última tecnología aplicada a la belleza facial y corporal. Doctora E.B. Blanco Tucumán 1464. Te la recomiendo. Y hablábamos acerca de el presente. De todas las actividades que hay. Porque ya se lanzó la promoción de la Fiesta Nacional del Chamamé. Estamos a días nada más de un evento, yo digo, histórico. Porque que el Chamamé llegue al Teatro Colón marca un hito. Un hito muy fuerte. ¿Es así, Flor? Sí, por supuesto. Aparte yo creo que también es fruto del trabajo de muchísima gente. Y nombres que quizás ni siquiera nosotros hoy en día recordamos, ¿no? Sí. Viniendo ya desde los pioneros, los grandes, como fueron Tallagorrosco, Comarola, Montiel. Don Izaco. Claro, Don Izaco. Bueno, tanta gente que realmente trabajó cuando el Chamamé fue tan subestimado. Porque eso yo creo que hay que resaltar, ¿no? Nuestra música no tuvo un lugar privilegiado de entrada. Tuvo que... Ni nuestra música ni nuestro idioma original, que es el guaraní. Era cosa así como de guarango. Claro. Siempre lo decimos. Así que yo creo que, bueno, es justamente histórico, importante. Y que el Chamamé logre un espacio así tan merecido es algo que es para recordar. Y a mí me toca muy de cerca porque gracias a Dios como reina voy a poder estar presente. Por supuesto. Si Dios quiere, ese día. Así que, bueno, muy contenta. Una de las primeras reinas que va a vivir esta secuencia tan linda. No, no. Uno de los años más lindos de reinado. Todas han tenido muy buen reinado. Porque de todas tenemos muy buen recuerdo. De María de Los Ángeles Buenaga, de Rocío. Han vivido cosas muy lindas. Pero este es un año muy especial. Aparte vamos a viajar el día de mi cumple. Que van a estar brindando. Pero van a llegar sobres porque van a brindar con ocasión. Hay jugo. Bueno, entonces vamos a recordar la fecha y el horario, por favor. Bueno, es el domingo 13 de septiembre. Bien. Primero a las 11 horas es el concierto de Nini Flores. Sí. Un secreto. Y luego a las 12.30 el lanzamiento en el Salón Dorado del Teatro Colón. Así que, bueno, para la gente por ahí también que esté cercana a Buenos Aires. Que se acerque, que esté. Porque las entradas se retiran desde el día jueves por el mismo teatro. Son limitadas, así que tienen que apurarse. Que apurarse. Porque acá también vamos un lindo contingente. No, y en Buenos Aires hay tantos correntinos que escuchan un chamamé y están ahí. Están ahí. Y vos, Henry, estás viviendo. Él no quiere decir mucho. Pero ver que, por ejemplo, una personalidad como, no sé, Marcelo Tinelli haya recibido un obsequio tuyo, que estés con Lourdes Sánchez, que estés con otras actrices, que estés haciendo un despliegue artístico tan importante, es muy bueno contar. Sí, no, no, obvio, obvio. Nada. Estuve en Buenos Aires ahora y le regalé un mate y un termo a Marcelo Tinelli. Fue una cosa que, sin pensarlo, lo hice y me fue muy bien. Gracias a Dios. Lourdes, tuvimos una charla con Lourdes. No somos amigos, pero somos muy buenos conocidos. Claro. Y le tiró una propuesta como para hacerles los vestuarios de su musical. Sí. Me dijo que sí, que le encantó la idea. Que nada, que cree y nada, que confiaba en mí. Qué lindo. Me llamaron del Conrack de Punta del Este para... Gordi, se me usa punta. Claro, estamos hablando en dólares. Estamos hablando así, sí, sí, tal igual, te vas a punta. Y nada, trabajando, que es lo más importante y es lo que más amo, trabajar. Qué lindo. Trabajar y hacer lo que me gusta a mí, que es mi arte. Qué maravilla. Y ya estamos entrando en época del carnaval. De carnaval, sí, tengo, gracias a Dios también, siempre agradezco, 13 trajes ya confirmados para los carnavales de este año. Y 13 trajes que son así, baratitos, o sea, nada de inversión. No, 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 no. A las dos, claro, claro. Ahí Marcelo cae así. Marcelo me puso caer así del otro lado. Ayer, imagínate, me contacta una chica llamada Andrea de Posadas, la semana pasada, que va a bailar, es una chica grande y va a bailar en los carnavales de Santo Tomé. Ay, encima los de Santo Tomé son divinos. Y ayer vino y cerramos, increíble, ella estaba emocionada porque yo le iba a hacer su traje. Es que uno, por ahí no toma conciencia, pero Henry Cardoso tiene un peso muy fuerte. Sí, totalmente. Lo mismo que Florencia de Pomper. Totalmente. Es así, son nombres. Bueno, pero viste que como uno se maneja por la vida tan tranquilo y que de pronto una persona venga y te dé tanto cariño y que te diga, no sé, que son los mejores, como que te eleva, te eleva muchísimo. Así que nada, disfruto, gracias a Dios, disfruto mucho y se me van dando cosas que ni yo imagino. Gracias a Dios. Es más, tengo una propuesta, si Dios quiere. Sí, mirá, lo vamos sacando a poquito. Para ir a vivir a México el año que viene. Te vamos a extrañar, bueno, pero si es para bien. Te la dice. Que sea conveniente. Bueno, abrinos el camino. Totalmente. Vos abrinos el camino y después nosotros vamos, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Qué lindo. No, 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 tengo, ya, tuve, hace muchos años atrás tuve, propuesta como para ir a trabajar a Televisa y desistí. Qué maravilla. ¿Desististe? Sí. Bueno, tal vez no era el momento. No, totalmente. Tal vez este sea. Tal vez este sea. Sí, y ahora nada, tengo una propuesta de nuevo así que lo voy a aprovechar. Sí, mirá que el tren no pasa tantas veces. No, totalmente, lo tengo. Me has enseñado, me tengo que ir al encuentro de la pausa. Te dejo unos minutos nada más y ya volvemos con el último bloque. Ya sabes que Balmac es la marca de ropa deportiva, es la primera marca registrada en la provincia de Corrientes. Balmac Indumentaria Deportiva nace a fines del 2007. Es un sueño hecho realidad. Hoy, todavía quedan muchos anhelos por cumplir. Es la primera marca registrada en indumentaria deportiva en la provincia de Corrientes. La pasión por la actividad física y el desarrollar ideas de negocio los lleva a formar Balmac, donde se mezcla la vocación profesional y el llevar a cabo una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de indumentaria deportiva. La capacitación permanente los lleva a desarrollar prendas actuales estratégicamente diseñadas para la actividad física, deportiva, fitness y tiempo libre. Balmac Una semana, un día, el pueblo quiere saber de qué se trata la primera junta Todos Juntos invasiones inglesas, llaves inglesas, Perón, Irigoyen, Maradona, Messi, democracia, milicos, los más violas, los más pobres, nuestros pueblos originarios, nuestros abuelos inmigrantes, la birome, el dulce de leche. 200 años de historia, crecer está lleno de golpes y alegrías. Brindemos por un país con historia que mira al futuro. Gaseosas Cabalgata Llegó el diario más completo de la región. El diario con mayor cobertura en todo el NEA. Diario Norte, haga crecer su empresa. Anuncie con nosotros, el mejor vehículo comercial del NEA. Para anunciar, visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte, el diario de corrientes. La coloración del futuro hoy. K-Color Superstar. Innovadora tecnología sésamoil con aceite de sésamo. Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello. K-Color Superstar. Look de belleza total. De Silkei Mundial. Centro de Cirugía Plástica, doctora E.B. Blanco. Date la posibilidad de estar bella todo el año. Tratamientos faciales, corporales, lo último en tecnología. Centro de Cirugía Plástica, doctora E.B. Blanco. Tucumán 1464. Corrientes. 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 Todos los días quiero estar con vos. En tu casa. Lions de Silkei se llama Querankai, que es una combinación excelente de lo mejor de la semilla quinoa con nutrientes esenciales para devolverle a tus cabellos el brillo y la sedosidad que se pudo haber perdido. Pedila a tu profesional favorito. Es lo nuevo de Silkei. Seguimos dialogando, seguimos charlando y fuera de cámara también seguimos charlando acerca de cómo viene la vida, de todo lo que van a hacer. Qué maravilloso, qué maravilloso y qué buen mensaje para la gente. No se puede. Eso sí que hay un dicho que dice, si se puede, sí se puede realmente. Se puede, uno muchas veces se queda ahí con... Pero yo creo que también eso, vuelvo a recalcar, es como uno se maneja en la vida. Bien. Si uno es buena persona, las cosas... No creo que sea la madre Teresa de Calcuta, pero... Tratando a mí con la conciencia tranquila. Exactamente, sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Cuál es tu máximo sueño, Henry? Mi máximo sueño es vestirla a Susana Jiménez. Ah, qué espléndido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. El año pasado me la crucé, yo estaba trabajando en el Teatro Maipo, con Reina Rich, que Reina vino, fíjate cómo son las consecuencias de la vida, ¿no? Reina vino para los carnavales. Sí. Vino la primera vez, no la vi. La segunda vez me pide una amiga que la asista. La asistí a Reina y me contrató. Estuve una noche con ella. Y me dijo, mi hija, te vas a morir unos días. Y me llevó a Buenos Aires. Ay, qué lindo. Y fue, me llevó a trabajar en el Teatro Maipo, que es uno de los teatros más importantes que hay. Trabajé con ella, que es una genia trabajando. Qué lindo. Está en todo. Está en todo. Y inclusive es una mujer muy agradecida. Qué lindo. Es muy agradecida. Qué lindo porque dicen que no hay muchos ejemplos de así muy buenos. No, no, no. Pero esa fue, inclusive la despedida nuestra fue, esto no es una despedida. Es una saludera. Es el comienzo de algo muy bueno para los dos. Qué belleza. Qué belleza. Y vos, Flor, ¿cuál sería tu sueño? ¿Qué te gustaría alcanzar en la vida? La verdad que no tengo como algo, un sueño. Vas viendo a ver hacia dónde te llevas. Exactamente. Y gracias a Dios hasta ahora la vida me dio muy lindas oportunidades. Sobre todo porque quizás en lo económico todavía no me llegó el punto así de decir, bueno, ya estoy. Pero estás sembrando. Pero sí. Pero con lo que tenés, sos feliz. Sí, sí. Que eso es muy importante. Exactamente. Y sobre todo, como decía hoy, en el crecimiento que uno tiene como artista, poder gozarse con otra gente también, que nos va enseñando muchísimo. Yo creo que estoy en esa etapa de esponja, de absorber todo. Sí, totalmente. Y gracias a Dios y con muy buenos mentores, como nombré a Natalia, Alejandro, a Jesús. A Jesús. Por supuesto que es nuestro coordinador, que realmente estoy muy agradecida porque es una persona que va mucho más allá de lo que se ve, de cómo se pinta nada más o cómo una mujer tiene que pararse, sino también es un gran compañero. Qué maravilla. Así que muy contenta. Flor, ¿te ves haciendo comedias musicales en otros escenarios? Me encantaría. Sí, sí, sí. Descubrí que la actuación también me... Porque también es ponerte en la piel de otra persona, de un personaje y dejar de ser vos por un ratito. Sí. Así que... Pero vos dejás de ser vos por dos horas, Flor. No es un ratito. Claro, no es un ratito. Son dos horas. Ella se convierte en bella y es espléndida. Qué linda. No, no, es increíble. Es increíble. Yo la vi y me emocioné, pero por eso, porque es increíble lo que ves y también es increíble ver que en Corrientes hagamos esto. No, es muy importante. Yo creo que por ahí estamos acostumbrados a ver esto, no sé. Que lo traigan. Que lo traigan o... Deberían hacer una gira por todo el país. Ojalá. Desde Corrientes. Me gustaría que haya un teatro de revista y que la gente aprenda a posar lo que uno hace. Vos sabés, Henry, hay... hubo un cambio. Yo me parece que en este tiempo se ha dado un cambio. El público apoya muchísimo todo lo que es local. Hoy podemos decir que se llena Teatro Vera cuando un espectáculo lo merece. Totalmente. Y estamos hablando de producciones locales. Siempre decíamos, ay, tenemos que esperar a que vengan. A que vengan, claro. No, hoy me parece que la gente ya es así profeta en su tierra y muy buenos artistas. Totalmente. Así que creo que se está dando ese cambio. Sí, sí, no, no. Y eso es muy importante porque uno hace tanto esfuerzo, invierte tanto, porque por ahí la gente no entiende, pero hacer un vestuario hoy por hoy es carísimo. Carísimo, es carísimo. Y por ahí la gente eso no entiende y tiene que tratar de entender y aposar lo que uno hace para su provincia. Yo realmente disfruté muchísimo este... No, disculpame, tengo un regalito para vos. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, estábamos hablando de vos! Ahí nos acompaña Jesús Fucheta que ha venido un ratito. Acá. Te voy a mostrar, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Mirá. ¡Ay, qué espléndido! Mirá. Para mis actos protocolares. Sí, yo sé quién asesoró por acá. Mirá, mirá, fíjate lo que es. Muy lindo, muchas gracias. No, por favor. Muy, por favor. Le mandamos un beso, gracias. Y gracias, Flor. Seguí así, dulce, así, brillosa como siempre. Porque realmente tenés un camino hermoso. Hermoso porque lo estás haciendo muy bien. Y vos, Henry, a brillar, mi amor. Obvio. A brillar, mi amor. Y a cumplir sueños. Sí, tal cual. Animate, animate y seguí adelante. Sí, seguro, seguro. Yo dejo que la vida se encargue de mí. Dios acomode a las cosas. Totalmente, totalmente. Qué lindo programa. Hoy, al menos nosotros desde aquí lo disfrutamos muchísimo. Ah, y gracias a Jesús que está presente. Sí. Y que siempre está detrás mío para enseñarme y hacerme entender muchas cosas. La gente dice, Jesús, ha bajado. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús Pucheta. A quien agradecemos porque está cuidando siempre todos los detalles. Es un placer trabajar con él. Bueno, yo me tengo que despedir. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Te dejo con, así como estuvimos con Bellecencia, vamos a ver parte del desfile del camarín de las musas, ¿te parece? Para ver algo del trabajo de Henry Cardoso. Gracias a ustedes por acompañarnos, por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Un beso para la gente de Cabalgata, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos mañana, Dios mediante. Mañana vamos a tener un especial de todo lo que ocurrió en el encuentro provincial de Ferias Francas en su 16ª edición. Hasta mañana, Dios mediante. Con regalos, música y noticias, amigos que vienen y van, a cualidad y solidaridad. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón. Déjame estar contigo una vez más. Soy Miriam Freita y esto es para vos.